Tú has vomitado tres veces loco Y si estás viendo esto Ya ganó gente Dios les bendiga mucho, bienvenidos a un nuevo video de mi canal En el día de hoy vamos a hacer un reto que se titula ¿Quién come más panes? Y hoy me estarán acompañando estos colaboradores Tengo que ganar mi pasaje esta semana Javi Yo voy a ganar, te voy a comprar leche a la niña ¿Quién come mucho para el mundo interés? Brian Hay un blog en Instagram Espérate, espérate Si eso Edwin Hola Daniel Tengo tres días sin comer para esto nomás Y Danébry Ok El reto consiste en eso Cada uno de ellos tiene panes ahí Serán dos rondas Será estilo libre Ellos pueden comer todos los panes que yo quiera Durante siete minutos Hay siete minutos ahí Y vamos a comenzar cuando yo diga ¿Preparado? No todavía, espérate Bebecita Respuesta ingeniosa Ok, gracias Y empezamos Espérate por suerte Al conteo de uno Una, dos y tres Espoca para allá, loco Mira a este, mira a este Espoca aquí Esa yo le tiene que decir Lleve el segundo Lleve el segundo Esa es trampa Daniel No lo puede mojar No lo puede mojar Tiene un pan menos ahí Yo no lo compro No lo comito Ay, mira Loco, no vomite Este no vomito Tiene que comer vomito, viste Continuamos Yo le voy a estar avisando Cuando Tiene un minuto Cuando tiene tres minutos Y así Yo no puedo mojar Ya Mira, miren Que no puedes más, loco No tiene que comer Todo, todo Todo durísimo Daniel, pero mira la cámara Mira la cámara Loco, tú has vomitado Tres veces, loco Tres veces Le quedan Cinco minutos y medio No puedo entrar Ellos se riman Lo que juegan Ok Mira, mira No puede No puede No puede No puede No puede Daniel lleva uno ya Y Jave casi Mente lleva ¿Cuánto tú llevas Daniel? Wow De verdad Que yo no lo he contado Cuatro minutos y medio ¿Te duele la cabeza, no? Pues antes de mentir Yo no me estoy recordando La hambre que pasamos en la roma Ok Pues recuérdate de esa hambre Y gana el reto Algo que yo no dije fue que El ganador se lleva 500 pesos Ve, Janice Si estás viendo esto Ay, Dios mío Dios mío Tres minutos Le quedan Y Daniel va ganando Josué tiene dos panes Jave tiene uno Edwin tiene Tiene que tener tu loco Ya Ok, Daniel Automáticamente Pasa la siguiente ronda Por default Le queda Casi dos minutos Toma, toma, toma Pero me sorprende Porque yo dijeron Que iban a comer muchísimo Dos minutos No, 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 no Mira, mira No puedes ver sensible este video, eh No, 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 no ¿Está bien? Ay, Dios mío Loco, pero tú no vas a ver esto Ay, pa'o Ey, ey, ¿quieren cómete los trozos? Que no lo estás comiendo más No estoy diciendo más No, 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 no Pero, 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 me duele Un patrón Dos minutos Dos minutos Dos minutos Dos minutos Han perdido más de tres minutos Estamos riendo Dos minutos Dos minutos Te lo fui por la venta Ay, pero, pero Al piso de Mami no veas esto No, mami Si me ve No fue por eso que yo no comí en la taza Treinta segundos Treinta y cinco Tres minutos Tú lo vas a comer, eh Si tú ya no acabas ¿De verdad? Jajaja 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 Mmm, yeh Díez ículo 5 Cuatro Tres Dos 2 1 1 Señores, pasamos a la segunda ronda ahora y vamos a ver quién pasó Javi ya dijo que abortó que ya no da más Daniel, como ustedes ya saben, pasó de poliforio Hay que descalificarlo de temprano Él Él hizo lo que hizo ¿Eso se compra? Todo difícil lo dejó ahí Tú dejaste todo ahí, loco Tú sabes que... Lo último, lo más difícil es lo más Tú sabes que tú perdiste ya, ¿verdad? ¿Cómo que? No, no, no Tú déjatelo pa' ahí, loco Eso es habilidad Ajá, pero no te comiste eso como quieras al final ¡Ni Goku! ¡Ya basta, Freezer! El agua de ver te da habilidad Loco, pero mira, mira Hay una longitud ahí, mira, mira Yo dejé el pan, pero mira, tú lo vas a poner en la segunda ronda a ellos No, él no Ay, él no, el daño Pero eso es pan, eso es pan, como quieres, eso es pan La segunda ronda ya vamos a empezar Nada más salió uno que es Javi, que es el que está grabando Yo lo pasé todito, pero que en verdad me dieron pena Y más este, loco, porque mira ¿Cómo? ¿Cómo tú dejas todo eso? Por eso, por eso Por 500 pesos, la segunda ronda Iniciamos la una A las dos Y a las tres ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué locura! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Cómo me iré huyendo ya? Dale a vosotros también, dale a vosotros Venga No, 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 no es la correcta ¡Venga la correcta! ¡No me vengan! ¡Popad! ¡Muaca! 고más, vigas de para dentro ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Muñi madre! ¡Pero no, pero bueno! ¡Pero no, pero bueno! ¡Pumad! ¡Ya lo puedo ir viendo! ¡Muaca! 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 ¡Muaca, cometelo! todo se va a poner el video no 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 eso es trampa si nosotros no esta bebiendo agua la de mía no esta bebiendo agua un pan esta con el agua en el un pan esta con la de mía le quedan 5 minutos y medio dime ya vos ande ya tu vas a matar ya pero batalla Vamos, vamos, vamos Hazlo por mi Yannis, Hazlo por mi Yannis Vamos, vamos Vamos, vamos Ok, el resto decidió Estos 500 pesos parece que vamos a pagar algo Un arzadito Un regalito Quedan 4 minutos y 15 segundos Hey, Descarlo, ¿yo puedo poner eso en la mesa? Loco, este señor Se saco el pan Masticado Lo tiene ahora mismo en la mano Lo tiene en la mano Ustedes no lo ven porque No me creía que era bueno Vamos Vamos 3 minutos 2 y eso loco y eso loco pero enfoca eso como homo jajajajajaj si que homo homo no los voy a llegar básicamente ya el único ya no 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 me falta un pan a mi tambien asi no te muestra no comete ese pan loco igual me falta un pan Enfocan aquí abajo, enfocan aquí abajo ¡Ay Dios mío! ¿Cómo es eso ahora? ¿DANIEL? Me pido un poco más abajo, si yo... ¿En serio? ¿Todavía tú sigues? 18 partners de la primera ronda Muy enfocan aquí, ahora te loco Tú no vas a respetar por el sexo de la serocidad ¡Abortan, ojo ya! Tú tienes que comerte esto, papá, de la primera ronda, ¿viste? ¡No! Dale, dale, dale Un minuto, un minuto y 40 segundos Ya, se la están dando, se la tienen que dar, mira, se la están dando, ¿ya? Daniel me dijo que él desde el principio iba a ganar y lo cumplió ¿Qué tienes? Al parecer, queda un minuto y ya ha ganado Danegro llegó muy lejos, pero... A mí me hicieron trampa, tú sabes qué, déjame jugar No, 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 no Ni McDonald's ¡Ell me dijo un mojón guayísimo! ¡No, no, 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 no! ¡Este puso pa! ¡Brayan no fue ahí! Yo acabé lo último, yo acabé mi último pa No, Brian, Brian, yo que soy muy seco, que no llegaba a esa salida Yo que soy seco, ahora me puse más seco Es lo que me quedaba Tu experiencia, loco, la participación en el resto de que coma más pares, chaco Lo voy a decir como lo hice a los niños, vomité tres veces. Es que se me va abriendo. Yo te siento porque quedaron los panes, la verdad que no. El vino sin barril y mina. Aprendí a cocinar. Hice mofongos a la Edwin. No sé, te lo voy a cojar a la Edwin. ¡Ay! Tu experiencia, Rop. Te traicioné, hija. No puedo comparte los papeles y la leche, no puedo hacer nada. A mí que paga mi promo, porque ni esa papa la hacen el papa yo. Ya, no quiero espalarte. Ok. Que soy yo. Ok. Ok. Ganador, tu experiencia. ¿Cuál fue su ejecución? La clave del éxito. La ejecución. La clave del éxito fue una cantina de agua. Le quitamos, le quitamos el agua. Y ganó. Y como quiera ganó. Tu experiencia viendo esto. Seis perros. Entonces, tenemos que darle el dinero a él. Vale. ¡No! Ok. Sacándolo, sacándolo, sacándolo. Sacando el verdadero dinero. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ok. Por la mano, por la mano. ¿Puedes enseñar a otro? Ok, ok, ok. ¿Cuál es? Tenemos uno. Tenemos dos. Y ya, vámonos. Tenemos tres. Tenemos cuatro. Y tenemos cinco. Un saludo. Suscríbete al canal si te gustó. Dale a like al video. Si te gustó, si no te gustó también. Si te gustaron los panes. Si querías comer. Como quieras. No te digas mucho. Depende a Mario. De verdad. Se depende a ti. Claro. El bombondo. Cuidado si me tiran eso. No, 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 no. No, 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 no. Ay, me voy. Ay, me voy. No. Uno. Dos. Dale. Y tres. Yo no te digas mucho y hasta aquí no te gustó. Ey, ey, ey. ¡Suscríbete al canal!